Cuando escuchaba corridos, el corazón le gritaba Disfrutar a sus amigos, eso es lo que quiere el alma Michoacán allá en la sierra, en el rancho de la rana Las misterias de su vida, se convirtieron en gloria Aprendió a amasar fortunas, en su corta trayectoria Arizona y su desierto, fueron parte de la historia Veintisiete años tenía, cuando se le fue la vida Hizo mucho a una morena, es la que lo bendecía Le decía, tú eres mi reina, y lo que la reina pida Nadie sabe en esta vida, lo que te guarda el destino Había fiesta allá en el rancho, pero el agarro caminó A Puruandiru esa noche, iba a ver a unos amigos Un carro nuevo y muy violento, es fatal algunas veces Lo que le esperaba al plebe, no se imaginó la gente Que al llegar a aquella curva, lo sorprendería la muerte No se imaginó la gente No sé qué es cantidad más fácil de la gente Gracias.